¿Me puedo hacer un ninja aquí, de verdad? ¡Cuela, cuela! ¡No, no, no me disparéis! ¡Woohoo! Hacía días que ya no entraba aquí, menos a esto Y tenía ganas, la verdad Sé que estáis esperando el vídeo de información de actualización Pero bueno, cuando tenga un poco más de tiempo Os lo pondré, porque ya sabéis Bueno, os imagináis que estaré ahí, si no ya os lo digo Ocupadí bastante liado con lo que es temas de escenas de Navidad Y demás, del curro, de amigos y todo esto Así que voy bastante pillado de tiempo, la verdad No voy a dejarlo para qué Así que bueno, hago lo que puedo con el tiempo que tengo, como suele decir ¡No, no, 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 mierda! Vaya regalada, le he dicho Vaya regalada Nada, si se hubiera dicho un poco más esperarse Le habría dado con la flash Pero no, la lié, la lié Me la jugué Bueno, en fin, da igual No habrá un médico benevolente No, tenemos ingenieros, tenemos fusilero Y snipers que ya están tiesos Madre mía, pero qué ando de snipers Que un fusilero en otro equipo Uy, 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 el sniper se la va a hacer No, 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 detrás tuyo, detrás tuyo ¿Qué te la hacía? ¿Qué te la hacía? ¿Qué te la hacía? ¿Qué te la hacía? ¿Qué te la hacía ahí? ¿Qué te la hacía ahí? ¿Qué te la hacía por detrás? ¿Qué te la hacía por detrás? ¿Qué te la hacía por detrás? Madre mía, lo tuvo a huevo, lo tuvo a huevo Pero ya tú sabes, mil cosas por el pasado No pasa nada, venga 0, 1 Aunque bueno, siempre se puede ser que se caigan Pues no Va a ser que no se han caído la conexión Bueno, da igual 0, 1, así empezamos a motivar O sea, qué regalitos Que pone frágil Ni puñetera idea Da igual, corre Tú corre A ver, una granita ahí rando Madre mía, es que detesto el tema de De chocarse con los compañeros De verdad Es una cosa que me pone Me pone de los nervios Izquierda, derecha De izquierda Está aquí, está aquí, está aquí Lo pilla, pilla Así me gusta, así me gusta Así me gusta, está más huevete Carga, carga Están arriba, están arriba No, no está arriba Está aquí He estado aquí, he estado aquí Digo está porque ya no está Vale, está detrás mío Está detrás mío No, no, no Iba por él Iba por él, hombre Déjamelo Que le quería hacer el lío Mira, ponito el árbol Y los regalitos En fin Dejemos las sustancias Que aquí no hay sustancias Solo hay nieve Madre mía Qué malos novesos Tira, tira para adelante Vamos a ver, vamos a ver Granada No, 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 no Venga, a ver Madre mía Me atraganto yo solo No ¿En serio? ¿En serio? Pero si te metí en lares Hasta por el agente Ok, vale Que me dé la cabeza Hacete de monbarco Venga Aunque me he quedado Una postura un poco Poco navideña La verdad A ver Este está Madre mía Campero El camper life Le meto créditos Pero para campear Con este Madre mía O sea A ver Empanado Te lo dispara Que está Difuseando Tanta metasoma Tanta metasoma O sea Va a hacer su ninja Encima el otro Ah no Está arriba Está arriba Pero lo tienes ahí Lo tienes Face palm Face palm O sea Face palm Madre mía Madre mía Bueno Al menos se lo hizo bien Aunque Madre mía Lo de pillarle En el momento de camper Así un poco O ya se hizo bien Venga va Falto que Intentase No sé Casi no lo ha afectado Pero que hubieseis Para oprimir Al otro Bueno La tensión del momento Tú sabes A ver Tira eso para allá Tira eso para allá A ver Deben estar en la bomba Deben estar en la bomba Venga ahí esos dos No, no, no Detrás El árbol de mierda Tío Ese árbol Que es decorativo Está claro que es decorativo Madre mía Venga, venga Que solo queda uno Solo queda uno El Hold My Cap Vale, no está pensando Eso no es el hombre El juego este Que se ha puesto en moda No, no No es algo de cap Pero no me Oh, buena Venga Vamos Dos a dos Los patitos En serio Algún día Deje de entender Gordy Explosive Point O sea Un punto Gordito Explosivo Esto es discriminación Discriminación No, no De aquí me ha ido De aquí me ha ido Pero pilla Pilla, hombre Pilla, pilla Pero pilla También, hombre Mira, tío Tengo mirito Tengo mirito Estoy a poco Estoy a poco Estoy a poco Me la estoy jugando Me la estoy jugando A ver Me intento curar un poco Pues si no Ya está, tío No me han dejado Ni a cara de curarme Pero qué equipo Qué brutos Se han buggeado Ok, sí Se había buggeado Venga, venga Venga Salta A ver si llega No, no ha llegado Venga Venga, esos para arriba Nosotros por abajo Vámonos 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 Cuidado Pego, compañero Lo siento Pues sin querer De verdad Lo digo en serio ¿Están por ahí? No lo sé Eso por FK, chaval Carga, recarga, recarga Nos vamos por atrás Podría ponerme silenciado Pero perdería emoción ¿Me puedo hacer un ninja? ¿Me puedo hacer un ninja aquí? ¿De verdad? ¡Puela, puela! ¡No, no, no me disparéis! ¡Uh, uh, uh! Lo tengo ahí delante He empezado a mierda Estoy muerto Y no Me he salvado Me he salvado ¿De qué me he salvado? Madre mía Madre mía Ese ninja por la face De regalito de Navidad ¡Pum! Venga, tira, eso para allá Pobre Pobre muñeco, tío O sea Qué gente Qué gente hay que ver Venga, tira Tira para allá Tira para allá Aquí hay gente muy agresiva Como un muñeco de nieve Mierda Que me acabo de comer el flash Estás tieso ¿Dónde? ¡Uh, uh, uh! Que me ha dejado de un toque, tío ¿Pero cuántas balas me ha metido? Que me ha dejado todo tonto Venga, se da ahí No, 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 no No ¡Oh, que había otro ahí detrás! Esa no me lo esperaba Esa no me lo esperaba Venga, lo tenéis ahí Venga, háztela Háztela, háztela Deja de brincar y mata Mata Lo tenéis ahí, lo tenéis a tu derecha A tu derecha Ahí Ahí ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Deja de brincar y mata Así me gusta Muy bien, muy bien Oh, con la mítica Johnny Tienes una mina Tienes una mina Tienes una mina Uy, qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Ay Venga, va Una más Vámonos A tope para agua Venga, venga Si hacemos esta No la llevamos No la llevamos de merienda 3, 2, 1 Tierra esa para allá Al fondo, al fondo Al fondo Avanti Avanti Así me gusta, vámonos Vámonos La bombita 100% real Que peta no me mata Ok Me acabo de autoflashear De verdad Qué Pequeña cagada De De novatico No, 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 no Damn Damn Espera, en serio Vaya Tiro Se ha hecho, ¿no? Un 180 No, un 90 No sé No es rara Me cacho y quería trolear con mi granada No hubo manera No hubo manera A ver, ¿qué queda? Madre mía Quedan dos Si quedan dos en mi equipo Sí En mi cadáver Está pasando solo un simple Por mi cadáver Solo queda un enemigo Al que va a subir ahí Arriba Ahí está subiendo Ahí está subiendo Está este contra este Uy, 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 uy Lo he estado oyendo Lo he estado oyendo Lo he estado oyendo Lo he estado oyendo A ver, ¿qué pasa en el chat? Tío, está muerto el chat Está dando un poco A ver, ¿qué está pasando ahí? Ahí lo tienes, ahí lo tienes Lo tienes Lo tienes, dale, dale Buena Buenísima Ahora no os caigáis, ¿eh? Ahora no te desconectas No te desconectas Está petado el chat Ya Está el otro Discribiendo a lo bruto Madre mía Vaya locura Pero bueno Está guapo Quien se Que va a morir Va a petar el servidor ¿Tú quieres que acabe A petar el servidor? Ya está Está buggeado el nombre De las partidas Tío, está buggeado Flipalo En fin, la verdad Está bastante guay El mapa ya ha echado en falta Aquí Mapas tipo Navidad Navireños Con su nieve Con sus muñequitos Sus toterías Pero bueno Que ha estudiado en su gracia Gracias chicos Como siempre Espero os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos En el próximo vídeo